¡Seguimos! 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 ¡No tenemos por qué parar! ¡Somos Mercurio Producciones! ¡Y ahora para presentar al viajerito Willy! ¡En el corazón de todas las chicas solteras! ¡Van a bailar! ¡Van a gozar! ¡Hola! Pueblo querido, son agricultura Donde he pasado toda mi infancia Aunque me encuentro lejos de mi pueblo Pero no olvido consejos de madre Aunque me encuentro lejos de mi pueblo Pero no olvido consejos de padre ¡Fanquea! 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 ¡Ese bajo! ¡Jeje! ¡Epa! Esas palabras que Dios me he brindado Siempre las tengo en mi corazoncito Esas palabras que Dios me he brindado Siempre las tengo en mi corazoncito Sé que algún día triunfaré en la vida Para el orgullo de mi tierra linda Sé que algún día triunfaré en la vida Para el orgullo de mis pueblos lindos Con amor y cariño Para mi padrecito lindo Daniel Villalba Y Juan Achino Cárdenas Con cariño ¡Buenos viajeritos! ¡Eso, eso, eso! Yo sé que tengo una esperanza De llegar tan alto como las estrellas Yo sé que tengo una esperanza De llegar tan alto como las estrellas ¡Y ahí están las chicas lindas! ¡Las chicas bonitas del conjunto Tupac Amaro! ¡Eso, Rondines!